Pago por depósito. Si se realiza el pago a través del depósito en el Banco Unión, se debe remitir una copia digitalizada en formato imagen. Se visualiza la información sobre los comprobantes, el número, tipo, fecha, el estado y el monto en bolivianos. Y desde el botón Acción, adjunta el comprobante. En la pantalla se muestra la información de los datos para la facturación. Usted puede ratificar o hacer correcciones e incluso ingresar correos electrónicos alternativos para que reciban una copia de la factura electrónica. Luego, adjunta el comprobante y finalmente pulse aceptar y emerge el mensaje comprobante adjuntado de forma exitosa. Presione en continuar. Para realizar el seguimiento sobre el registro de su depósito, comuníquese con soporte técnico y pregunte por el estado de la solicitud según el número generado.